Esta deliciosa tarta de queso en 5 minutos y queda riquísima. Tenéis que probarla. 150 gramos de galletas y 80 gramos de mantequilla. Tritura las galletas hasta hacerlas polvo y derrite la mantequilla. Vierte la galleta en el molde y presiona con una cuchara o con un vaso. Guárdala en el frigorífico. 160 ml de nata y el zumo de un limón. Bate con un tenedor. 500 gramos de queso crema. 100 gramos de azúcar. Una cucharadita de esencia de vainilla. La ralladura de la piel de un limón. Bate un minuto y añade 3 huevos grandes. Añade la nata con el limón. Por último, una cucharada de maicena. Precalienta tu horno a 160 grados con calor superior e inferior. Vierte la mezcla encima de la galleta. En el horno a 160 grados, 50 minutos y 15 minutos más con el horno apagado. He puesto por encima mermelada de frutos rojos. Esta receta queda increíble. ¡Hasta el próximo vídeo, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!